¿Cómo andas, Martín? Como un ecuador independiente. Por favor, te dices gracias. ¿Cómo andas, Vicente? Contento de saludarlo, jefe. Quería platicar contigo antes de que termine todo. Ya te he visto. Estamos contentos, pero nostálgicos también. Porque esa ha sido una gran época. Y no solo me refiero a los seis años. Pues es toda una etapa. Esta etapa de transformación se remonta a los últimos años del siglo XX. En que emerge el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y se consolida al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y esto va a traducirse después en la candidatura del 2006. Y antes en la lucha contra el desafuero. Y después en la lucha contra el fraude. Y luego en la lucha contra la privación del petróleo en 2008. Y luego viene la formación de Morena. Y luego la victoria aquí en la ciudad en 2015 con Morena. Y en la constituyente en 2016. Y luego la gran victoria en 2018. 2018, 2018, 2024. Es un periodo histórico. Estamos hablando de un cuarto de siglo. O más de unos 30 años. Más o menos. Y en este lapso se consolidaron dos principios muy importantes. Lo público por encima de cualquier interés particular. La supremacía de interés público. Y por otro lado, la recuperación de la función social del Estado. El tema del bienestar. La ayuda a los pobres y los derechos sociales. Eso es un gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo vimos conmovido, ¿no? Al presidente. Y cómo no. Por supuesto que sí. Pero además es muy importante esto. No es fácil terminar un sexenio bien. Si no, pregúntenle a muchos expresidentes cómo les fue al final. Y el presidente López Obrador está terminando con estabilidad, con paz social y con logros. Y reformando al país. Sigue reformando en los últimos días. Todavía en estos días de septiembre que le queda como presidente se verán muchas transformaciones. Martín, ¿qué Ciudad de México estás entregando? Bueno, la Ciudad de México está en constante transformación también. Me da gusto comentarles que a lo largo de este lapso hubo toda una revolución en la movilidad. Apenas todavía hace unos meses entregamos, hicimos y entregamos el trolebus de la avenida Aztecas en la zona más pobre de Coyoacán. Impulsamos la captación de agua de lluvia en las escuelas. También promovimos el rescate del espacio público. Ahora el Zócalo de la Ciudad de México es un Zócalo peatonal, es un Zócalo de la gente. Y también seguimos realizando obras hidráulicas. Recuperamos más de 2.000 litros de agua potable por segundo con las obras hidráulicas que hemos realizado. Es decir, estamos entregando una Ciudad de México en constante transformación. Hace unos días logramos la aprobación de la reforma para ponerle un límite al aumento de las rentas en vivienda. Que ya no pueden aumentar más que el índice inflacionario. Una reforma muy importante. Incorporamos a la Constitución local los programas de mejoramiento barrial, comedores comunitarios, el apoyo a unidades habitacionales. Es decir, vamos a entregar una ciudad en movimiento y en transformación. De eso estoy muy contento y orgulloso. Ya hablaremos más sobre esto en días próximos porque todavía falta mi informe.